Muy bien, acá en el marco de la escuela 773 con Raimundo. Raimundo, hemos vivido una jornada intensa. Los chicos todavía, bueno, falta para que se retiren, pero en definitiva estamos haciendo un break para poder conversar un poco con vos con respecto a el año 2019 de tu escuela, la matrícula si se sustuvo. Sé que el barrio es súper populoso y definitivamente los chicos de todo el barrio y barrios aledaños seguramente asisten. Contame, ¿qué cantidad de chicos tenés hoy presente y cuáles son los proyectos hoy, en este 2019? Bueno, en primer lugar agradecerte nuevamente por elegir esta institución nuevamente para tener tu grata presencia. Felicitarte por los 15 años y por todos los que vendrán. Y, bueno, contarte de que tenemos una matrícula aproximadamente de 360 alumnos desde sala de 4, a nivel inicial, con 4 secciones y hasta séptimo grado en ambos turnos. En esta escuela todavía están nucleados a esta, o sea, no están dependiendo de un neni, digamos. La historia de Calidoscopio acá en la 773 siempre estuvo nutrida de un montón de actividades. ¿Cuáles son los proyectos hoy vigentes acá en la escuela? Y, bueno, como habrás visto de las producciones de los chicos en danza y en ajedrez justamente, son proyectos que se dan dentro del programa ESA, La Escuela Sale del Aula, que consiste en la prolongación de la jornada a los chicos del segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, en dos horas en contraturno. Aproximadamente 140 alumnos, que son de cuarto y quinto, sexto y séptimo, que están viniendo por ahora los lunes y los miércoles, los que, por supuesto, concurren normalmente a la mañana, vienen a la tarde, y los que concurren normalmente a la tarde, vienen a la mañana en contraturno. Muy bien. Si vos tuvieras que, como docente y director, con tantos años de experiencia, marcar una fortaleza en la institución, ¿cómo la definirías? Y bueno, el sentido de pertenencia a los chicos, en el sentido de que al venir a practicar en los talleres, mucho tiempo en la escuela, es una contención importante para ellos, para la familia, más en el contexto en que estamos, en un contexto por ahí desprovisto de algunos recursos, pero bueno, la idea es darle esas cosas que por ahí se les puede dar a través de la escuela, integrarlo al arte, a todo lo que sea la expresión artística a los chicos. Hay docentes, remundo que posiblemente hay directivos que por X razón, no han implementado este tipo de actividades todavía en la escuela, ¿por qué le dirías, o qué le dirías a esos directivos, motivándolos justamente para que, articulando danza, articulando jedrés, y otro tipo de metodologías como las que tenés vos, lleguen a resultados, ¿por qué da resultados eso, y por qué está bueno recomendar eso? Es una fortaleza para la institución, porque aparte de la contención, también tenemos, por ejemplo, un taller que es de clase de apoyo, a los chicos con dificultades de aprendizaje, y por ejemplo, anteriormente, ya cuando nos había visitado, estábamos en el programa CAI, también con clase de apoyo, y pudimos, por ejemplo, chicos con sobredad, regularizar los grados, digamos, pasar dos secciones en un mismo año, a través del apoyo, y esos chicos, por ejemplo, hoy están en secundaria, así que es verdaderamente un hermoso logro institucional. Es el logro, el logro del cual nos ponemos orgullosos, porque conocemos la dinámica de la escuela 7-3, 7-7-3 acá de Monte Carlo, un logro que compartimos, el hecho de que los chicos continúen estudiando en una escuela que queda muy cerquita, contanos, ¿estamos acá ubicados en qué barrio, y qué escuela secundaria tenés cerca ya para finalizar esta increíble entrevista? Estamos en el barrio San Lorenzo, y tenemos la gran suerte de contar con el Centro Tecnológico de la Madera, donde funcionan varios, digamos, varios proyectos, varias líneas de acción educativa, por ejemplo, la PET-17, que es un secundario con orientación a la madera, también cursos y talleres para los adultos, de afilado, carpintería, y a la noche también cursos universitarios que tienen esa oferta para nuestros propios chicos. Todo acá en el barrio San Lorenzo, los chicos de la 7-7-3 también tienen definitivamente una salida a sus estudios acá muy cerquita de la escuela. Nos vemos con más Calidoscopio, seguimos con muchos más juegos. Calidoscopio y el Parque de Aventura San Víctor están solo para vos. Estudiantes secundarios de la provincia de Misiones que participen en el Parque de Aventura San Víctor ganan directamente un pasaje a la final del sorteo para un viaje más. Sí, un espectacular sorteo que se hace a fin de año con todos aquellos que contratan el servicio. Y también los estudiantes secundarios que participan en la dinámica de Calidoscopio son finalistas directos para este increíble viaje. Parque de Aventura San Víctor, pura adrenalina y diversión. Muy bien, ¿el audio está saliendo? Sí. Muy bien, seguimos acá con los chicos ya prácticamente despidiéndonos de este programa grabado acá en el entorno, en el marco de la escuela 7-7-3, los chicos más grandes de la institución con un juego de hipervelocidad que nos permite a nosotros presentar lo que es la dinámica de la Granja San Víctor. Sí, ya están definitivamente grandes para ir a la granja, pero no es tan grande si eventualmente fueran a la ciudad de Posadas para ir al Parque de Aventura San Víctor, aledaño a la granja, un lugar fantástico de pura, pero pura adrenalina. Presentamos acá Parque San Víctor, junto a Granja San Víctor y el juego de los chicos más grandes de la escuela. Mirá. Vamos a repetirlo. Mirá. Ese salió bien. Buenas tardes, soy Mariel Romero de la Granja San Víctor, coordinadora de esta actividad. Y bueno, les voy a contar cómo es el desarrollo de una jornada en la granja. A las 8 de la mañana buscamos a los niños de los colegios en colectivos y transportes escolares. Llegamos a la granja. Lo primero que hacemos es una presentación con todo el plantel que trabaja en la granja, que son chicos del profesorado de educación física y profesores de educación física, maestras jardineras o ayudantes de maestras jardineras. Y luego, obviamente, lo primero del día que hacemos es desayunar. Los chicos desayunan mate cocido, con sin leche, con pan casero, con un riquísimo dulce de leche. Y a partir de ahí comienzan los talleres. Los talleres. A la mañana generalmente hacemos una parte educativa, como ser ordeñan, hacen un pan casero, huerta, le dan de comer a todos los animales de la granja. Hasta las 12 horas. A las 12 horas almorzamos y luego continuamos con las actividades que generalmente a la tarde dejamos más la parte recreativa. O sea, toda la actividad en la granja es recreativa. Pero recreativa me refiero a juegos, sobre todo. Tenemos un parque de juegos que a ellos les gusta mucho, con una casita en alturas. Tenemos un circuito de obstáculos también, todo con troncos y maderas que también les encanta. Pasean a caballo. Hacemos un recorrido por todo el predio de la granja con el tractor y unos carritos, como un tren que ellos van felices. Caminatas por el monte. Una tirolesa que suben los niños un poquito más grandes. Y también tenemos un carrito que pasa sobre una laguna artificial que tenemos donde les alimentan a los patos. Y así concluimos todas las actividades a las 15 horas. A las 15 horas, luego de un rico refrigerio, los chicos vuelven al establecimiento donde vuelven a encontrarse con sus papás. Muy bien, este increíble viento que están haciendo las chicas, las más grandotas en la institución, nos da pie para despedirnos del calidoscopio. Un calidoscopio muy particular, en un día bastante nublado, con viento que vuela. Nosotros nos divertimos un montón porque es el propósito justamente del calidoscopio. Divertirnos nosotros y divertirte a vos que estás del otro lado. Hasta la semana que viene con esta coproducción, Canal 12 Calidoscopio, con el gran esfuerzo de estar acá, en la localidad de Monte Carlo, en la escuela 773 de vuelta. Viento que me está volando en los pelos, me está dando un poco de frío. Nos vemos hasta la semana que viene con más propuestas de calidoscopio. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.